sean bienvenidos una vez más a turbo fosston yo soy chad y seguimos con esta serie de mario super mario world donde vamos bien donde los yoshis no se nos dan pero vamos bien hijo de su madre me acuerdo de este me acuerdo de este ay de este castillo tienes que seguir esta madreola y si no o sea tienes que seguir por donde va a mirar se va a retachar aquí un poquito es como una serpientilla pues de ese jueguito de celular no sé si los más de antaño se acuerdan de esa onda que tienes que seguir así es esta madre pero esta no crece se mantiene en un solo pinche lugar y tienes que ir siguiéndola porque si te caes adiós nicanor se acabó esta onda y es que no recuerdo bien hacia donde donde demonios hacia donde se dirige porque recuerdo que esta madre este se queda como en vertical carnal y entonces qué hacemos qué hacemos cuando se queda en vertical a caramba pues y demonios la la vertebra hijo de tu madre y es que tengo que caminar si no 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 me lleva no me lleva hay güey pensé que aplastar pero está 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 mi chavo está esta carnalito no me hiciste nada prácticamente muchacho como sufro anda la osa tan rápido de volada venga se crea más gran más este largo esta madre aquí te voy a trabajar mucho o hijo de tomar el sistema chiquito a la madre a ver a ver a ver a ver a no 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 me va a aplastar esta madre ahí está ahí está ahí está qué pinche miedo muchachos no recordaba que me pusiera tan nervioso no recordaba que me pusiera tan nervioso jugando estas madres sabes para mí en cuando lo jugué tenía como 10 años se me hacía bastante tranquilo poner en esa onda ya salvamos a otro amiguito parece que dinamita ahora sí venga se cebó muchachos se cebó a ver chécale boom chécala ganaban pinche mario no se la sabía es que últimamente le había le había fallado la dinamita en una tuvo que usar sus poderosas piernas y en otra pues salió volando o sea mario no es amigo de la dinamita ya lo acabamos de ver en este momento mario encontró la forma de salir del bosque de la ilusión y puso un fin a roy koopa del castillo número 5 así que se viene lo poderoso en la isla de chocolate toma la barbona estamos avanzando muy bien muchachos mira ya cambió vámonos rápido cambia digo cambiamos guardamos ahora sí cómo no continuamos también las madrecitas no sé si recuerdo bien pero sacaba un fuego no pero no recuerdo si eran las chirris o las grandes o ambas ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón ahí está madre, lárgate con tu fuego ese órale, órale conviértanse en monedas es como el poder de majinbu pero en vez de chocolate son moneditas tal vez sean una de chocolate no lo sabemos, lo vamos a descubrir en algún botón no lo sé, seguramente boom, sacala acá ah mira, cuando le pegas a ese chiquitín ay hijo de su madre vamos, vamos, vamos yo me rifo, yo me rifo como a los grandes se perro otro madalloncito como no, me lo chingo ah mira, todo es porque ahora no le hizo nada es inmune ese carnal creo que tenía que seguir, no va no, no hay mucho problema ay cabrón, me meté muy valiendo madre Yoshi7 cómo estás, un chavo ya ni me encariño con los Yoshis ya es como de trámite, muchachos ya es como de hola, un Yoshi es como mi nuevo compañero hola, ¿cómo estás? yo me llamo Yoshi ¿qué onda? no algo así no, 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 Yoshi no desgracia, desgracia, desgracia es lo que tú elegiste te ofrecí mi amistad y me escupiste en la cara qué feo era mi compañero de equipo y lo tiré por un por lo que sea lo tiré así nomás lo abandoné bolitas sea, muchachos qué feo qué feo estuvo eso qué ay cabrón qué pecho horrible, eh vámonos, vámonos adiós tuve que abandonarlo hola, Yoshi8 ¿eres Yoshi8? sí, claro ahí está esta madre la llevo porque así tengo que flotar y así no se muere ningún Yoshi en el proceso per, 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 per a ti Yoshi a ver, ahora sí ahí está, ahí está ahí está, ahí está no veo nada pero vámonos gracias a la ayuda a mi nuevo compañero de trabajo Yoshi8 Yoshi7 lo aventé por la borda la verdad sí me valió un poquito de madre vamos al bonos vamos a ver si Yoshi8 nos trae la suerte que necesitamos vamos a pensar ah mira ah, Yoshi8 maldita sea ibas bien carnal ibas bien ni modo ya chico ah, rayos ah ah ya déjame pegarle caramba ahí está dos vidurrias dos vidurrias las acepto no hay problema no hay problema ah, rayos rayos qué feo qué feo yo me acuerdo del Yoshi7 vamos a ver Yoshi aquí se queda parqueado sí ¿por qué no entrara? ¿le dará miedo a esta onda? simplemente es como cábala así no, tú métete solo ese pedo tú viniste solito a este ay ay hijo de mi chima tú quisiste venir este pedo pues te vas uy no, no hijo de tu pedo te encanta cabrón ¿quién chingados? dime ¿quién chingados? carga una flama ahí en su piche cuerda ¿eh? nadie nadie que ama más que tú piche fantasmita que no reconocía no reconozco de hecho ay hijo de tu pinche madre ay hijo de tu madre ay ay uy ¿vieron esa? ah pero qué imbécil ya voy ya voy ya voy ya voy ay 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 hijo de tu ma hijo de tu ma rayos maldita sea ahora voy a entrar chiquirrin chiquirriquix tengo mucho miedo tengo mucho mucho temor a lo que pueda pasar no no ya vamos a empezar con esta ya vamos a empezar ah qué pinche horrible qué pinche feo qué pinche frustrante cuando no te salen las cosas carambolas a ver a ver vámonos vámonos ahora sí perros ay hijo de tu madre esa yo no me acordaba jajaja denme algo no sean ay cabrón pasé bien cerquita a ver pásale pásale el muchacho a ver aquí recibo mi honguito eso mi ayuda de parte del nivel cabrón cabrón ah no seas mamón no seas mamón no seas mamón ah qué pinche ah qué qué me está pasando muchas qué me quitaron me quitaron mi habilidad dónde la dejaron chicos yo creo que es la maldición de Yoshi 7 yo así lo veo no sé ustedes ay cabrón qué bueno que saltea así no sé ustedes pero yo así lo veo Yoshi 7 me maldijo dijo no mi chavo me abandonaste muy feo no me importa lo que te pase en este momento tú quedas maldito a partir de ahora y te puedes ir al demonio ¿no? ah carajo carajo ay ay ¡Ay, ay, ay! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Y ahorita falta, cabrón! ¡Ah, los fantasmitas! ¡P-P-P-P! ¡P-P-P! ¡Fantasmitas cubitos! ¡Cubifantasmitas! ¡Fantasmubos! ¿Cómo chingados le llamamos? ¿Quién sabe? ¡Ay, o sea, ahí tenía que volar un poquito! Tengo que traerme a estos güeyes, ¿no? ¡P-P-P-P! ¡P-P! ¡P! ¡Guárdense ahí! ¡Una vida, no! ¡Vá, ven, se pa' acá! ¡Vá, ven, se pa' acá! ¡Vámonos, muchachos! ¡Fantascubos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No seas mamón! ¡No, man! ¡No me maten ahorita! ¡No me maten ahorita! ¡Todo lo que no me habían matado en el pinche juego! ¡Me los aplicaron ahorita! ¡Van bien tranquilos, ¿no? De la vida! ¡Ey, ey! ¡Ustedes! ¡Regresen a su lugar, chingado! ¡A ver! ¡Venga, rotense, ve ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No aguante, no aguante! ¡No aguante, no aguante! ¡Ay, je, je, je! ¡No seas mamón! ¡Si eras un cubito! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué pasó? ¿Cómo que me voy a atorar aquí, muchachos? ¡Qué rayos, qué rayos! Tengo un chingo de miedo, carambolas ¡Ay, cabrón! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos Rikis! ¡Vámonos Rikis! ¡Chinga! ¿Qué me está pasando? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Yoshi7! ¡Perdóname la vida, por favor! ¡Por qué me estás haciendo esto, muchacho! ¡He sido bueno con los demás Yoshis! ¡Tal vez contigo sí fue mala onda! ¡Pero! ¡O sea! ¡Ay, hermano! ¡No sé qué pasa! ¡No sé qué pasa! ¡Qué rayos! ¿A poco no sé qué? ¡No, ma! ¡No, ma! ¡Una última vez! ¡Una última vez! Y esperamos que ya no salga ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ahí está, ahí está, ahí está Ya pasamos lo que... Es que ya llega un punto No sé si les paso a ustedes Que ya no te sale nada, güey Ya de repente lo que hacías así Con los ojos cerrados, ya Felpo Ni siquiera ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Eh, eh! ¡Ay, casi me chingo la flamita! ¡Ay, no seas mamón! ¡Esas mamón! ¡Hijo de tu madre! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Ahora tengo que ir por estos cabrón! ¡Oh, güey! Estos son más fácil de llevar ¿Qué pendejo? ¿Qué chingado? ¡No me los llevé! Véganse, véganse, muchachos Véganse Ahí viene este güey ¡Véganse, véganse! Sin temor, chavos Sin temor Sin miedo al éxito Cáiganle, cáiganle Ustedes son parte fundamental De esto, muchachos ¡Venga, rotes, May! ¿Y ahora cómo le hago? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mero! ¡Ay, mero, ay, mero! ¡Ay, mero, 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 mero! ¡Ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Que aquí espantan! ¡Adiós, muchachos! ¡Rayos! ¡Maldita maldición de Yoshi 7! ¡Uh! Es que sí me pasé de lanza Sí me pasé de lanza Lo debo de admitir Me pasé de lanza Con un compañero de trabajo ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Ay, rayos! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo feo esto! Sí, sálvalo, sálvalo Porque si no valemos madre, muchachos ¡Abrós! Tenemos a Yoshi de nuez De nuez Tenemos a... ¡Ay, cabrón! Yoshi ¡Ay, cabrón! ¡Voy, ya, güey! Vamos a poner una chibonedita, chingado Vámonos Denme más Una vidita Una vidita Aquí no me acuerdo Creo que sí, ¿no? Es aquí donde tenías un bebé Yoshi Y tenías que alimentarlo Bueno, después sale Chingale Vámonos, vámonos Esto es rápido, muchachos ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Aquí cambio, aquí cambio ¡Oh! ¡Oh! ¡Ve, ve, ve! Está resbalando, está resbalando ¡Pinche Yoshi! Eres cabrón, eres cabrón Yoshi ¡Ay, Dios, de tu madre! ¡Ay, Dios, no! ¡Ah! ¡Adiós, Yoshi! ¡Oh, chido! ¡Uh! No me maldigas, por favor ¡No! Valdeo que primero que dije ¡No! ¡Qué feo, Yoshi! Discúlpame, mi amigo Ya estábamos los dos En otro mundo, muchacho Y me arriesgué Y te perdí Y después perdí yo también O sea, perdimos todos, vaya Hola, Yoshi Yoshi9 ¿Cómo estás? Qué cabrón No es tan peligrosísimas No sé que aquí había un corazón Un honguito o algo así Ya vimos que no Ya vimos que la vida nos odia Ya vimos que Mario Mario World no es un videojuego para subestimar Yoshi Los Yoshis Los Yoshis tienen sentimientos también Eso lo hemos aprendido hoy Es que también estos cabrones Son bien pinches estorbosos ¡Ójale, jalea! ¡Ójale, jalea! ¡Ahí está! ¡Perdóname, Yoshi8! Yoshi9 al rescate ¡No seas... ¡No seas mamu! ¡Ay, carambolas! ¡Ay, rayas! ¿En qué momento... ¿En qué momento se convirtió este juego en una pinche este...? ¡Ay, en un sufrimiento, carambas! Es que... Cosas de trámite, carambola Estamos fallando todo Ya nos maldijo Yoshi7 Ya nos maldijo Yoshi8 Después Yoshi9 se largó Dijo, no, mi amigo Tú estás bien podrido Si tienes maldición tras maldición Mejor ahí nos vemos Con gusto ¡Ay, con un pinche gustazo! Nos vemos, ¿no? Y me abandonó Ahora Yoshi10 Está aquí Pues para... ¡Ah, cabrón! Un momento Un momento Muchachos Aquí falla algo No sé si está bien o está mal Pero... No es el mismo nivel en el que habíamos entrado ¡Qué chido! ¿Es probabilidad o hice algo diferente? Pues ahí está Ya hasta aquí vamos a dejar este video Porque nada más Fue un video bastante accidentado ¡Qué asco! Si llegaste hasta aquí En el video Considera suscribirte Y darle un tremendo like Que adorne bien bonito el video Nos vemos en el siguiente video de la serie Ya dije mucho video ¡Bye!